Un grupo de vecinos del sector conocido como Calle Vargas en Villaligia expusieron la preocupación que tienen por las condiciones del camino. El deterioro que tiene esta vía y nosotros principalmente lo que buscamos es un de aquí en adelante, cómo hacer con la recompactación de esta vía para que podamos circular. Aquí vivimos seres humanos que necesitamos con dignidad transitar. Uno lo hacemos en vehículos y una gran parte del barrio lo hace a pie. Los carros los viven salpicando y no es justo. Ya ahora parece que está circulando una noticia que el bus incluso no va a hacer esta vía. El servicio bus de gente que vive aquí kilómetros adentro ahora va a tener que caminar durante todo este trayecto y lo más probable es que por el estado del deterioro que tiene la vía. Y nosotros lo que queremos es ver cómo la municipalidad nos acompaña para que nos ayude a mejorar el estado de esta vía. Que está tan, es evidente y pienso que más allá de los bla bla bla, los que estamos acostumbrados, de bienespecies que nos acompañen. Somos una comunidad que queremos organizarnos eso sí para mejorar las condiciones. Y hacernos acompañar obviamente el gobierno local que es el que manda. Sus huecos que hay en el camino y cómo se mueven los carros hacia un lado y hacia el otro, peligrando hasta un accidente. Después, lo que queremos es esto, manifestarnos haciendo llegar la molestia hasta la municipalidad, si es posible, para que se den cuenta que aquí vivimos seres humanos y que pagamos impuestos. Y esos impuestos aquí no se ven ni por broma pasar. De allá de vez en cuando, una vez, tal vez o dos veces por año, pasan las niveladoras de la MUNI aterrando los huecos. Nada más. Y de ahí se muere el proyecto, se queda así y basta. No sé hasta dónde iremos a llegar con esto, porque el problema es serio. Yo lo veo que el problema es serio. Si dejamos más esos huecos ahí, llegar al punto en que no se puede pasar. O llegar al punto de cerrar la calle en una forma de presión para poder resolver un problema que es comunal y que es municipal. Yo vivo aquí, yo llegué a vivir acá hace más o menos 15 años. Y me parece increíble que durante todo este tiempo, lo único que le hayan hecho a este camino, sea de vez en cuando, cuando ven que ya los carros no pueden pasar o que va a haber un accidente, echan un poco de tierra con piedra, porque lo que más echan es tierra, lo que hacen es un barrial increíble. Entonces a mí me parece increíble que en tantos años no hayan hecho nada por este camino, porque todos los demás caminos de alrededor uno va y es pavimentado. Calles que no son tan importantes como esta, porque por aquí pasan todos los días infinidad de carros con materiales pesados, que son los que contribuyen a abaratar la calle, pero nadie hace nada. Los vecinos se quejan, pero no sé por qué, no se les ha ocurrido hacer algo como lo que estamos haciendo hoy. Yo conozco aquí más de una señora adulta mayor que pasan de los 90 años y se quieren asfixiar ahí en las casas. En esta época de lluvia, las condiciones de la vía se complican más y por eso el llamado de intervención aumenta. Nosotros tenemos el proyecto de asfalto desde hace tiempo ya. De hecho hace como unos dos meses pudimos saber cómo iba caminando el asunto. De ahí la municipalidad con lo que sale es con lo que no hay dinero. ¿Me entiendes? Entonces de ahí uno está a manos cruzadas porque la única respuesta de ellos es que no hay dinero. El asunto es que los vecinos, como se dan cuenta, que uno es del comité, ellos recurren a uno y preguntan, y preguntan, mira para cuándo el asfalto, mira cómo va el asunto. Y uno, y la respuesta es, no sabemos, nosotros dependemos de la municipalidad, no tenemos recursos, no tenemos dinero. Tenemos un dinerito ahí que hemos recogido a base de rifas, de actividades, bingos, por si hay que respaldarnos con algo de dinero, ¿verdad? Pero en realidad es algo muy poquito, ¿verdad? Digamos, algo así. Sobre esta preocupación vecinal, buscamos al alcalde generaleño para consultarle sobre el tema. Hoy nos exponían los vecinos de calle Vargas en Villaligia, que están preocupados por las condiciones del camino. ¿Qué se le puede responder a estos vecinos? Bueno, en primera instancia, en los últimos días de atención de público, he tenido visita de los vecinos de Villaligia, se han conversado temas de varias calles, entre ellas la famosa o conocida como calle Vargas, ¿verdad? De consultas, de si hay algún proyecto a futuro y demás, ¿verdad? Recordemos que hay dos tipos de modalidades, existe lo que es el mantenimiento de rutas en lastre, que eso se obedece a una programación hecha por los consejos de distrito, y están los proyectos ya de una mejora, dígase un asfalto, un cementado, un pavimento rígido, y así sucesivamente. En el caso de esta calle, el código 1-19-232, se había incorporado, producto de un plan quinquenal, un proyecto en lo que es el portafolio 22. En este momento, nos encontramos en la ejecución de portafolios, proyecto, o del portafolio denominado 19, ¿verdad? Una vez que se terminen de ejecutar todos estos proyectos, pues ya pasamos a lo que son portafolios, o proyectos del portafolio 22, y de igual forma esto, pues obedece a un tema de todos los procesos de preinversión que se hacen con respecto a los mismos, ¿verdad? Que cumplan con las diferentes condiciones, y la capacidad presupuestaria, ¿verdad? Con la que se cuente para poder ejecutar eso. En portafolio 19, pues quedan varios proyectos, y yo se los he expresado a los vecinos de la comunidad, a los representantes, ¿verdad? Este, y, no sé, depende, como le digo, son muchas variantes las que dependen de eso, capacidad presupuestaria, los costos de los materiales en el mercado, y demás, entonces todo eso también genera, de cierta manera, un, una, bueno, no se puede hacer un cálculo directo, como para decirle porque los vecinos quieren que le llegue a uno. Bueno, y entonces, ¿para cuándo está? Va a depender de todas esas variantes, ¿verdad? Lo cierto del caso es que sí está el proyecto en un portafolio, pero según la cronología de la ejecución de portafolios, pues ejecutamos 19 y después continuamos con portafolio 22. Eso estamos hablando de proyectos más grandes, ¿y mantenimiento hay algo previsto para eso? Estaba revisando la programación, ahorita en la programación establecida no hay nada, como le digo, esas programaciones las hacen los consejos de distrito, dígase, síndicos, concejales, de la mano con las asociaciones de desarrollo, pues si exactamente esa no tiene programación en este momento. De igual manera, pues se va a enviar a revisar para ver en qué condiciones se encuentra, pues sabemos que son zonas de mucho tránsito y demás, y pues por supuesto que es importante la intervención de la misma. Los vecinos de Calle Vargas están muy preocupados por el estado de su ruta.